se ha cogido haramichi muy rápido pero se viene y se viene un maki y un shiozaki que me anulan a nivel supremo muy buenas brumaito very buenas cómo estás como te gusta ese icono ese emoji o emoticono o whatever a ver el shiozaki a ver si te cubro yo un lado mierda no he podido tirar me cago en ni yo este lado eso es abierto tío hay que estar más encima parece paisa ha metido la mano ha metido la mano en casa y yo te curo será hacia el lado que tú no estés vamos a pasarle a ver qué hace bien en triple rebote pasada eso es dentro let's go ha cogido un rebote y no ha pasado vamos urmaito in the house aquí viene el colega se sale yo estoy en este lado eso es ahí sí uy qué pena había había ventaja la jugada pero bien está pillando robotes estoy contento solo falta que paremos a este yo me quedo en este lado está bien está bien está bien punteadísima y la mete porque es así el juego bueno yo aquí no puedo driblar pero este es un buen la pide no sé si tiene algún tipo de alguna meteré por estadística alguna de tres no esa la meto alguna meteré por estadística eso cuida el triple cuida el triple tío hostia puta pero si es que estaba clarísimo vamos vamos se sale venga tío tendría que saltar antes el carro yo este lado yo este lado tú concéntrate en este lado tío fue a muerte si dan giro tirar normal no va a tirar o sea tú no te preocupes ah quería pillarle como he hecho antes lo de cuida el triple no por favor la fallo también otra punteada ligera fallada estoy estoy y la mete oye esto es increíble nos está destrozando el shot aquí tío me cago en la vamos 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 no puedo hacer dribbling vale bueno la ha pillado bien dentro no me sale no me sale cartelito tío no sabe algo raro va a hacer una definitiva buena sí señor mira estoy estoy voló ahí va el shot aquí perdón perdona perdona mala mía malísima oh 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 vamos a hacer bloqueo aquí en la definitiva vamos a uno yo tengo mi BP ya bueno en uno de esos pases digo va a venir para este lado no vamos a entro let's go buen pase vamos para allá primera victoria del día con Kakuta por su render nice enranqueada que guay tío dale caña yo a este lado mira le he ayudado no ha servido de nada pero le he ayudado obstrucción pero si tengo el BP no te le he pasado eh punteadísima se sale se me ha ido justo tío se me ha ido justo bueno 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 a ver ahora ha pillado no 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 tú cubres ese lado bueno no pasa nada pero tú cubrías ese lado yo cubro el lado con el que no estás entonces tú siempre tienes que ver el giro hacia ese lado ¿sabes? con Shotaki ahí va hostia justo se me ha ido el MVP cuando me lo ha pasado tío estaba tirando ya bueno aún así estaba ganada eh porque bueno pues nada empezamos así con derrotita joder nos ha destrozado el suelo de aquí macho me cago en la sombra tío vamos let's go eh tú no puedes con voz vale no te preocupes pero eso cuando tengas Shotaki yo te voy a intentar siempre cubrir el giro hacia aquí tú el giro hacia allá es decir siempre estate un paso más para allá ¿sabes? y sin problemas desde que le pegó Mitsui en la serie ya no se anda con chiquitas dice la puta vamos let's go qué mierda tío da igual eh luego el Maki tío al final va que Maki no ha hecho nada en todo el partido la verdad y justo ha hecho el robo clave claro hacer dribbling con Maki todas guardadas de definitiva yo por eso no hacía ni un dribbling ¿sabes? solo cuando lo tenía ahí no te preocupes facilito estamos calentando yo he fallado también tiros guapos pero vamos que es lo de siempre tío luego nos enfrentamos a Nitrox se juega se juega todas punteadas y todas las mete yo meto una cada cinco o seis Odin vamos cuidado eh Odin Death Gun y la de Dios Death Gun es muy bueno let's go le pegó Borgas se viene partido difícil eh dos tiradores un yin se viene partido difícil muy buenas vamos a ver cómo podemos defender aquí a la peña tío porque esto igual tienes que ayudar tú ahí en plan no me llega perdón da igual la pillo bueno la pillas tú buena Odin como lo ha visto digo no sé si llegará pero sí eso aquí tenemos que hacer una zona no bueno da igual ya empiezo tirando y fallando pero eso la pillas tú venga let's go aquí la ideal es hacer una zona con dos tiradores así cada uno en una zona mucho bueno pero la pillas me sube venga punteada ese rebotito no puede ser eso es tenía que haber tirado tío da igual el tiro ahí ya está a tomar por culo me cago en facilito el taponador oficial del stream let's go menos mal no sé si está haciendo lo de la zona bueno nada jodo está taponando este a a mansalva me vienen todos a mí no llego no sé por qué ha ido tanto allá no o sea bueno lo está haciendo muy bien así que no voy a quejarme ese rebotito no punteada let's go ese rebote no cuidado con la entradita o con el salto para atrás venga bien saltado y la mete let's go se le puede puntear más Reincey muy buenas tío justo hablaba de ti antes sé que molaría jugar juntos alguna muy buen bloqueo facilito así sí este partido hay contra de gran y compañía cuidado con ese saltito para atrás punteada venga se rebote esa es una chetadita le ha metido el jean antes no entraba es verdad es que yo este lado vale la he perdido puta madre let's go vamos oye pues esta está guay está jugando muy bien el coco este I'm in love with the coco let's go que el Mitsui está en cuenca Mitsui no se sabe dónde está es Death Gun que es bueno tío yo no sé si ay mala mía tío pensaba que cambiábamos hacia zona está guay tío si ese tiro es bueno in 19-9 con la tontería tío pero el coco tiene algo que ver bueno menos mal que está es que no no sé si pilla lo de la zona es que yo creo que es la clave menos mal da igual que meta el mate que meta el mate es que con la ventaja que llevamos es que lo de la zona no lo está pillando que es guay que igual no debería dentro tengo mvp vale monteada ese rebotito hostia pero si la tenías como puede ser si la tenías pues ahí está tranquilita la canasta yo tengo el mvp aquí esperando ese rebotito lo tenéis let's go no sabe cómo coger bien los rebotes con saco pues será eso ahí la tapono yo me la vuelve a salvar cuidado que yo me quedo en este lado eso es no 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 es que esa es la clave no lo veis tío pero cuando se cruzan nunca muy buenas con dos tiradores así cuando se cruzan te quedas ahí en zona y así uno llega a este lado y este llega al otro da igual al lado que se vaya allí da igual los giros que haga el Mitsui a ver lo único que puede pasar ahí es que justo se quede en medio y haga un fade away pero muy buen partido vacilito y muy bien el coco me ha gustado mucho tío I'm in love with the coco cool por cierto bien 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 buen partido vamos a borrar algún amigo y lo siento por si es alguien que conocéis pero tengo 100 de 100 y no me puede agregar nadie y así no bueno primero vamos a ver joder su puta madre yo no me da tiempo nadie me puede agregar tengo 100 de 100 rinci dice cuando quieras pues si te parece vacilator jugamos uno más y juego con rinci si le apetece y puede muy bien el coco lo ha tapado todo yo si me dejáis no hay cancha míralo hay con él lo que veas claro si tenemos depende de quien tengamos enfrente Hanamichi es súper 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 útil con su velocidad con su ola con sus rebotes corriendo casi que yo creo que es el mejor es el mejor tío para cogerse en súper estrella tío porque como no sabes lo que te va a tocar enfrente es un tío que vale para todo es que si imagínate que te pillas eso un un AKG o un YUN y necesitas velocidad o necesitas ayudar con la defensa con tiradores o tal hay que raparlo el pelo lo llevas ya muy largo vacilator hostia dark blazer dark blazer blazer con Kakuta let's go doble pivot dark blazer atención es la primera vez que me enfrento a dark al clan dark let's go no me la pasa Camilex eres el dios ahí va ahí va que va let's go pasmo ahí vienen los dark este viene se viene se viene un mate hoy 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 perdón no 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 perdón no quería hacer eso vamos a pasarle aquí al súper matador en la pladera parece que no le he tientillado no quería hacer eso con Stain Act mira Kakuta mira Kakuta con sus movimientos hostia me he enamorado el nombre de este pavo me parece que 8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7-8-7 se ha quedado parado no por nada hombre si me dejan solo igual hay que meterlo ¿cómo hacemos? ese cae de cae de CRV in the house hostia Laser se va a jugar es que se veía venir tío ¿cómo estás? me deseas pocos gym pero en mi equipo o en contra esa es la cuestión mira que estoy solo va a hacer un mate vamos let's go 8-7-8-7-8-7-8-7-8-7 estaba pillado ¿cómo va el día? Kaede ¿cómo lo llevas? en general lo dice ah que me deseas pocos gym hostia podía haber tirado podía haber tirado pero tenemos aquí al tirador oficial del reino de Mordor y fallo abierto let's go y otro rebote y otro tirito que va para adentro este me da igual que sea punteado que sea su puta madre let's go Kaede dice aquí aquí mira ese triple vamos bueno estos rebotes te estás hinchando otro abierto fallado esto por esto por esto misui es tan bueno tío hay que parar a dar lasers se la va a jugar claro dice wow con Rukawa voy a saco vamos puto Grumaito me cayó a la puta boca ayer hola 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 ¿qué pasó? mira esos movimientos ahí de la hostia bloqueo primero y te la hacen ha quedado muy bien fallar dos abiertos no mola pues jodo fallar tres abiertos que hice ayer eso mira mira ese árbol que va perfecto era un pase para Sakurari no era un tiro era tiro pase para Sakurari Rukawa no podía ir a triples me metió pero ayúdame o sea bueno cuántos triples que falla ya ligeros o abiertos metido dos consecutivos suerte que cae conmigo hostia pues pues suerte ay me la he tomado perdón esto ya es mira mira que va a tirar va a tirar ya pasamos ahí va a tirar aquí viene mira míralo Rukawa for the way hiciste un click de ese momento pues vale pues lo veo si lo pones en discord yo lo chequeo va a tirar va a tirar me la pide el el Rukawa uy te la pasó toda buena gente el Quillota pues si me la pasaba y y la meterá y la meterá dark laser on fire macho nitrox que pasa insuí por lo menos mete machil vamos a pasársela aquí al super Rukawa que viene viene pidiendo pasarla hasta donde estoy yo me trae a su defensor sabes es como pásamela se viene ahí con el defensor la mete un triple te lo digo que puede meter triples no es la primera vez que veo en una 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 de uno de cada dos triples mete más que mi sui vamos mete más que mi sui que pasa blizzard puedes fallar algo o como hacemos rebote de Kakuta bueno esta te la voy a taponar pero muy bestia mira 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 esa definitiva imparable ahí Rukawa Rukawa superstar abre los ojos Kakuta va a tirar va a tirar y la mete mete todo punteado pero vamos me voy a subir a Kakuta me voy a subir a Kakuta un poco arriesgado este blizzard está muy atento ahí dentro let's go me da igual que me puntee en 3 da igual que vengan 3 ahora sigue como está ganado el partido va a tirar va a tirar va a tirar no va a tirar mola ese icono ahí vamos a pasarle aquí al compañero que lo está pidiendo va a hacer una maravillosa jugada pero blazier estaba atento me la devuelven gracias ahí estamos con ese triplito let's go 39-21 Kamilex hay que apuntarse ese nombre bueno atención blazier Kakuta style imparable no me la pasa este se la juega mira va a saco como en los juegos esto es cuando vas contra la pared ahí está esa entradita eso que vas así contra la pared tengo que llevar ahí Kakuta MVP pues sí SVP seguro punteada y la mete pero que pasa con Kakuta mete mete el 100% de las punteadas mira como vuela mira como vuela ahí va se le ha pasado a él se le quiere pasar a ti mira este rebote es mío vamos Dios Kakuta mete todo mira el triple que va a hacer uy que ha pasado ayúdame a defender dice ese va a tirar vacilator dark 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 pues otra victoria y ahora sí Reince estás por ahí le damos caña nice dice se suponía que yo era el troll y me ha trollado a mí oye blazier has fallado alguna o todas punteadas dentro como ha sido el rollo 16 puntos 3 tapones super atento un rebotillo svp estaba claro todo dentro creo ah sí sí ahora me pasas el clip voy a invitar a Reince para tenerlo uy has definitivo 5 uy 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 menos mal estamos ahí espera un momento Reince voy al discord eh ¿dónde pasas el clip? ¿lo pasas aquí o qué? eh bien jugado eh facilitos los partidos quitando el primero que lo teníamos ahí el primero bueno no sé vale ¿dónde está el clip? sí sí pásamelo ahora bueno no sé si tal yo tengo aquí abierto el solicitud de amistad pero no puedo eh luego de buenos amigos ¿ha servido para algo? ¿o qué? ¿cómo ha sido eso? ¿qué pasa Brumai? ¿te lo tienes ya ahí o jugamos un partido y te lo preparas? ¿no? pensaba que lo tenías ya ahí lo hayas puesto ya en el discord o algo bueno oye le damos y y ya lo pondrás espera eh tengo que borrar amigos tío porque joder Kaede no te quiero necesito hacer hueco a ver ¿qué tenemos por aquí? el cubo renovo este es que es bueno el pago pero a ver es que conozco a todo el cristo ¿no hay nadie que no esté conectado desde hace 20 años? hace dos días Red Sea pero Red Sea no pasa nada no no te voy a agregar lo que pasa es que estoy 100 de 100 de amigos intentaba borrar antes Eterly este no me suena este no me suena lo siento si os borro a alguien no es como mala intención hace 57 minutos es que todo el mundo se conecta este es un servidor en el que todo el mundo Ayam Musashi lo siento mucho 3 días sin jugar bueno ya me lo miraré bien de momento aceptamos ahí a Kaede hace 13 horas que no me conecto hostia lo malo de Renzi que claro al ser as definitivo igual tarda más en encontrar ahora lo estoy ahora lo estoy viendo nunca tío si llegas a las 14 horas este borro tío porque ya tanto sin conectarte ya no puede ser va a tardar mucho tío que pena bueno espero que no sean vamos a darle un poco de margen hostia ha puesto un humaito por el general de slam vale perfecto oye de mientras ya lo he mandado o sea que como ahí pero ah dices vale 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 del otro a ver si lo veo aquí este es neodrag si no sé espera lo voy a poner aquí aquí lo tenemos vamos a ver el super clip de Kaede del stream de Kaede Rukawa si puede ser triplista let's go vamos a ver he intentado entrar al discord mediante el enlace del bot pero me dice que está caducado hostia si le puse que no caducaras pero ahora terminamos como que Rukawa tripleo no no se ven no se ven Rukawa tripleo eso es algo casi que común hasta no más como que Rukawa tripleo no no se ven porque es que es que es un suicidio es un suicidio Capri es un suicidio dice no tiene Rukawa stats para tirar de 3 con consistencia se cae de mira uy a este que lo hace mira neodrag ya mira mira neodrag acaba de hacerlo oh no se le ha embrucado a estrés pero se sabe un cachillo bueno esas reacciones como que Rukawa esa reacción está muy guapa metes una de cada mil pero vamos a darle reacción hombre bueno una reacción normal vamos bueno bueno está guapo y tu reacción oh justo tampoco quiero que te pases en el stream ya es que es lo malo yo no lo sabía que estabas ahí tan arriba hey addicted GDR addicted in the house how you doing bro we're just waiting we're waiting for a match how are you doing in the new season how are you doing bro very welcome to our stream let's go momento bocachán clave a ver pero si que es verdad que es más inconsistente que otros personajes ¿no? de tres probamos a ver si si en los cinco minutos me ha encontrado reinti si quieres hacemos yo que se oye que pasa me ha ah no very good for now I've been in the best of servers with Miyagi oh nice Miyagi player atención Miyagi advanced right really really good player eh ¿quién puedo borrar? Héctor este no me suena ahí va Red Sea Lilian Rage eh es que todos a ver hay alguno que esté con nueve días nueve minutos ¿qué decís por ahí? ir de triples con Rukawa no es normal no desde luego yo he llegado a ver un Jun metiendo un triple oh my new season well so 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 I think we started bad with a lot of losses at the beginning with the changes in the gameplay eh jeans overpowered and things like that but the last two days we have been winning a lot so that's cool we're having good games yo creo que ahora ya está encaminada la temporada ahí va ahora aparecen aquí abajo mira Ruborpilla Pelipilla 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 Kirito este Calvicia Calvicia no lo va a borrar Chris este es que no sé a quién borrar tío no sé a quién borrar Miyagi main 5 minutos eh tío me cago en la sombra cuánto te das normalmente tú en encontrar Reiki que hay menos gente jugando en esos rangos tío y que estás en las definitivo 5 que dentro de lo que cabe pilla margen 3 minutos oh pues ya es mala suerte claro 3 minutos está bien pero claro no sé qué hacer eh mira tengo 4 a veces entra del tirón mira pum esto qué es 3 3 con el mismo avatar no serán bots imagino que no eh después si quieres voy con Rukawa bueno qué hacemos por supuesto no iba a haber pilot oh vamos con Hanagata hostia Hanani o sea Maki a ver si este se asegura gracias por pillarte people si no me pillaba Jojun pero asegura que no quiero pillarme tirador de primeras thank you bueno vamos a ver un Miyagi we have a Miyagi here addicted G-D-R addicted if you need a third player just ask for it ok ok we should play together sometime Fukuda Maki bueno los dribbling me los me los van a bloquear un poquito pero bueno no pasa es el Mitsu tenemos si buscas Fukuda Takasago o Maki avisa vale aquí la cosa es jugar top player best observer number five vamos a ver Shraid que tal ah pues no no es mi mira ahí se ha checa es peña buena es peña buena te tocó contra él hostia pues podía ser vamos a ver que tal se nos da de momento la cosa pinta a partido duro partido durito Takasago no te lo recomiendo es mejor jugando con Kiyota y Maki Takasago a ver vamos a vamos a un poquito que hace venga que el stop el stop Miyagi que hace lo siento me he retrasado y se para en mitad de la jugada de los otros vamos muévete venga tío que es esto tío pero que está pasando tío para eso hemos esperado tanto para jugar nada este va a hacer el capullo de la FK bueno si todo un stream que es fuerte ese es fuerte esos puntos de canal si que va a venir aquí a ver si se activa bueno bien 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 le tenemos a Miyagi a un fire dentro tenemos a Miyagi aportando mucho 8100 cuidado pues Kakuta lo tengo en la tercera cuenta lo jugaría pero no lo dejes solo tío que está haciendo reír pero no se supone que esto pero está bien está bien el bloqueo vamos a ver si hace algo pero joder su puta madre tío tomate pero si te la he pasado a ti vienen todos claro lo que van a hacer es que te la he pasado a ti y tú te preocupas venga tío que es esto por favor que tire menos mal que está pasando con el pero si es top es top Miyagi que está pasando tío por 20k es que jugar en la main si no lo tengo ni subido ni nada bueno el rebote me ha pillado bien 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 no sé Miyagi tío no sé no sé qué está haciendo de verdad si este me va a robar el balón pero ya y la fallo let's go es que tío el Mati me puede venir hasta a mí porque este no está haciendo nada sabes es que yo ya no sé qué hacer no sé qué hacer en este partido tío ¿qué hace? ¿le está dejando ganar o qué? ¿le está dejando ganar o qué pasa aquí tío? ¿por qué? ¿por qué no hace? ¿qué está pasando tío? venga buena si es que tengo aquí a Maki dándome por culo pero muy bestia venga buena esta la pillé yo me va a meter la mano Maki pero a full mira esa entrada trabajo cooperativo dice dice trabajo cooperativo pero qué coño tío trabajo cooperativo venga ahí lo tienes trabajo cooperativo venga va ahí tienes trabajo cooperativo va un tío que nos ha dejado tirados todo el partido que no está haciendo nada ¿sabes? ahí volaron ahí la definitiva de Jun claro ahí maravilla venga tío no puede ser que el Fukuda nada nada da igual por el ver ahí tienes trabajo cooperativo colega esto es increíble tío lo que lo que les rey de este que no venga tío en realidad Fukuda está o sea vamos 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 ahí si ahora miro ahora ahora ya la meto si no me veo ni nada bueno pues nada me ha gustado mucho el Miyagi ha sido impresionante trabajo cooperativo esto es un Miyagi top level best observer de la Oscar ahí tendrás la definitiva tú para jugarla de todas formas bueno no sé de todas formas habéis visto o sea el tío se queda FK o le da un lag me da igual y coge y se para en mitad de la jugada del contrario para decir que se ha retrasado por lo tanto nos mete en otra canasta no solo eso en la siguiente se queda debajo del poste con Miyagi mientras su amigo Maki está en el tiro de media totalmente solo ¿sabes? o sea que me estás contando tío y luego dice trabajo cooperativo o sea impresionante así como así como coño vamos a ganar ¿qué dice esto ahora? de repente han metido una actualización o le me ha tirado he did nothing really nice Miyagi really nice Miyagi top server ¿eh? ¿y esto qué pasa aquí? ya está disponible pero nice, nice me gusta me gusta jugar así primer partido con Reincey me toca esto ¿sabes? después de esperar seis minutos yo ya Reincey yo lo siento si he fallado tal o cual pero es que yo ya no sabía qué hacer ni cómo jugar ¿sabes? me han robado un balón porque no sabía si pasársela o qué me la jugaba ya por bueno da igual vamos a ver si hay una actualización y hay que forzarla nada si yo estaba perdido con el Miyagi pero has visto lo del inicio ha sido guapo se queda ausente dos jugadas y nos dice durante la jugada de ataque que está retrasado le mete en canasta y luego se queda debajo el poste le mete en otra canasta luego empieza a pasarla de normal sin hacer absolutamente ningún dribbling ningún movimiento que entiendo que con Maki delante no puedes pero totalmente previsible sin hacer nada nada pues no me deja jugar que bien ¿no? ¿sabes lo que voy a hacer? ¿os deja jugar alguno? ¿os deja jugar alguno? eso yo no sé ha entrado bien igual hay que intentar igual hay que intentar o igual será que hay muchos jugadores o algo así no, no aquí no te saco si no pruebo at the side ¿qué te se refiere con eso? so you can ah he can fake pass to you ah vale 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 mira se está actualizando era real que hay una actualización pues los que no os ha sacado igual tenéis ahí una actualización sin hacer y os raya el juego ah pues eso está bien está bien pensado vale la movida es que yo que sé que ha habido un momento del partido que como el tío no hacía nada me venía el maqui todo el rato a mí para robarme el dribbling entonces ya no puede hacer dribbling entonces ya pues a ver parece que han metido actualización o algo feedback hemos verificado que el juego han inflificido comportamiento bueno menos mal hemos recibido vale GD are addicted yeah I know va a sido un buff si hasta normal Miyagi es verdad that Miyagi was trolling or something bueno pues intentamos range si te apetece no sé si al no haber actualizado habrá algún problema pero le intentamos just remember the advanced Miyagi boost just mid range accuracy mid range good combination with Hanagata ya a lo mejor arreglaron los bugs no lo sé ah y se ha desconectado Reincey para que no venga vamos a vamos a invitar a Kaede un momento a ver si nada Kaede tampoco puede ahora lo rechazo nada que igual está ocupado ahora no te preocupes ya digo por si me ha rechazado bueno por gas también puede si te actualiza Reincey jugamos la siguiente vale me he conectado por la reward si me salgo vale no pasa nada yo por si acaso ahora que hostia rey ha dicho algo por la mundial espérate qué significa esto me mola que encima se ha quejado y es baby good combination with advanced akuragi en Hanagata ya advanced akuragi advanced akuragi uy mira que rápido ha pillado vale por gas ahí con takasago la cancha juego maki o fukuda a ver maki lo tiene a full lo tienes al 100 ya o no porque lo tenías al 90 y pico no por gas pero claro si se cogen asendo de primeras así tan rápido no hay mucha opción venga por gas que tú te comes a ese sakuragi con patatas que mierda los makis es que te lo juro me cortan todo el rollo maki 90% fukuda está muy usable y opensivo tiene todo peligroso fukuda sobre todo en estos rangos a lo mejor no tienen tan pillado como detenerle imparable aquí viene con el salto me he quedado pero hay que hacer una entrada ya sería muy befe por fin el club de best ista liant center quizás va sakuragi money money no tenía ni que haber eso buen bloqueo a ver si paramos a alguna casco de sendo no tiene skin tú eres un adicto de las skins se cierra mucho el maki yuyoko que pasa ventana ventana yuyoko es fernando uff que buena buen bloqueo tío cuanto he visto esa pilla el bloqueo la tira hoy hoy me podría roto pero guay venga a ver si paramos ahí para pasarle aquí haciendo si claro al igual mira sus movimientos ahí abierto dentro borgas let's go solo a uno estamos estamos a uno cuidadín cuidadín aquí el amigo está muy lejos está muy lejos monteadas el rebotito yuyo haramichi tío nos está joder tío mira podría haber salido abierta porque estaba muy encima el pago perdón perdón tío venga joder pero ha salido mal no lo siguiente mal 7-10 con esto sendo es el joder tío sendo es el base se ha intentado pasar a él no a ti espera que no puedo hacer dribbling pero por qué me la pasa tanto sendo que tú eres el base claro tiene que hacer algo sabes un dribbling o algo si se están cerrando mucho cuando se va al poste si bueno por las podemos con voces si quieres si señor ay salieron en un evento y luego no están lo tenéis muy fácil ahí va ya me está viniendo el shakuragi a rayar joder como arriesga el sendo y este y este joder tío así la pillo punteadísima quería romperle un poco ahí no me llegan vamos muy buen rebote por gas que guay esa habilidad tío la habilidad de rebote me parece súper útil y más con tiradores verdad y la va a asegurar muy buen bloqueo uy mate uy que bien voy a haber tirado 40 veces tengo que jugar con mis compañeros no no tranquilo vale hace una definitiva vale vale estamos 20-12 la cosa está bastante uy la habéis pillado ya se ha tardado en tirar porque centro a ver yo cuando veo que no confía en mí ya ni me fijo en lo que pasa en el partido uy por la voy a haber tirado otra vez ay perdón por gas cuando estáis muy juntos es difícil pasarte pasarte a ti la estaba pidiendo uy reinti has actualizado como ha ido la cosa buen tiro si vale si quieres intentamos jugar otra a ver si no nos toca alguien muy raro tira ahí una de media y dentro vamos por gas como veas a ver si que es verdad que parece que tarda más en encontrar pero ok ojo una más con por gas y y probamos si quieres o no lo sé no sé qué hacer ya es que igual para el stream si va a tardar mucho mucho espera vamos a ver voy a invitar a reinti que estábamos él y yo ahí jugando antes de que nos tirara ay que está desconectado ahí está y vamos a darle perdona por gas vamos a es que estaba actualizando nos ha tirado justo solo hemos podido jugar un partido y encima nos ha tocado una especie de troll raro top server troll creo que ha roto todo el esquema porque ya no sabíamos ni cómo ni cómo movernos ni cómo jugar pero el es rey de ese justo el que estaba hablando a ver las misiones diarias ya están por aquí eh me estoy guardando los diamantes es la primera vez estáis en super estrella 3 se supone que encuentro ah pues es que antes ha tardado 6 minutos pero mira ahora bueno por favor que acepten que acepte aquí el compañero en realidad es al definitivo donde estamos porque no aporta rebote no pero joder el que has cogido ahí con el con la definitiva ha sido importantísimo y los bloqueos que has hecho los has tirado al suelo vamos a full también ha metido canastita si quieres me pillo si osaki o vamos kenji mitsui ¿no? ¿qué opinas? reiki estoy en el canal 1 del discord si queréis jugar con vos a Rukawa no viene mal Kenji mitsui oye decidido vamos a ver si hay cancha no hay cancha a veces que no haya cancha es buena señal significa que no hay jugadores buenos porque la gente que se gasta en la cancha normalmente es gente experienced te pregunta que runas tienes porgas maki como no todos los partidos contra maki let's go let's go a ver hoy puedo hasta la 1 ¿vale? jugar no hay mucho tiempo pero bueno dos horitas y poco hay destino que es el mínimo más o menos que intento hacer y cuando puedo más ya sabéis que me pego el adiós el otro día que me pegué hasta las 4 de la tarde jugando 4 horas y pico porque justo no estaba mi chica para comer y comí yo comía las 4 y pico de la tarde ¿sabes qué? yo soy un poco desastre cuando como solo hago más del loco alguno se sentirá identificado es una mierda cuando el Jumba que parece que no va a llegar bien llegado mira que bien estaba en un lado el tío esa era puntada ligera no, lo siguiente bueno al menos coge rebotes pero jodón perdón eh perdón 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 quería pillarle bien llegado quería pillarle con nunca te rindas digo con el salto o le rompo los tobillos o no me viene pero bueno parece que la ha pillado bien bueno Sakuragi parece que le gustan las entradas me ha roto bueno hemos empezado bien no me hace bloqueo vale entonces tú no puedes hacer drilling contra él una entradita estáis hablando ahí de las lunas lo ha hecho bien puñeteros makis verdad no, no era mala este va muy emocionado hostia a ver si buena ese es muy buen tiro he confiado más en ti que yo contra este que me he taponado digo igual le hago un fadeaway o algo y me tapona que tú con maki estás bastante jodido punteada vamos a ver si rebotito si cuela si ay para que he hecho fadeaway para que he hecho fadeaway tío si se había quedado vendido lo tenía en mente desde el inicio para romper el ritmo de tapón y no punteada la metió el rey de los fadeaways mira ese tiro abierto da igual hace airball porque es así el juego hacer un tiro abierto estamos todos ahí uy así le rompo el tobillo es que no me hace ahí sí que está bien tírala si me hiciera un bloqueo al principio por lo menos o algo ¿sabes? podríamos jugar más con el rollo pero voy a bloquearte voy a bloquearte voy a bloquearte yo bueno tiro de medias porque soy así porque Dios me hizo así por suerte tengo bien buena sí señor vaya taponazo chaval no me lleva da igual el tapón está ahí este también se emociona un poco con las entradas qué pena tío hostia el triple qué pena tío no sé qué hacer es que si me hiciera bloqueo nada perdón ay pero qué hostia qué mal lo he hecho tío lo siento hostia que le he dado el botón venga aguanta no van a aguantar se están arriesgando no decían que se podía robar más cuando hacían lo de amago grave a ese rebote bueno lo peor que nos podía pasar bueno pues no tanto no tanto ahí esa es perfecta tío venga tío buena suerte bueno pues nada no me he aprovechado nada del WBP por gilipollas venga la ha fallado eso es buena ahí estás uy no era mala nada pues nada hay rebote hay rebote por lo menos nos abrimos venga la tenía que interceptar vamos me ha robado total joder más más no se le puede preguntar no no la definitiva hostia puta menos mal hostia no está mal esa nada todo el rato lo mismo tío soy un capullo no soy capullo así había que tirar de tres había que tirar de tres estábamos ahí sí de sakuragi doing layups qué pena tío ya lo siento todos los que he fallado y las que me ha taponado ya lo siento rinji no hubiera hecho algún bloque el sakuragi o no hubiera hecho las entradas esas yo creo que habríamos ganado pero ya da igual a esa situación hemos llegado por yo que sé tío venga va que ahora ganamos no que va que va falla tuyo nada vaya tiros joder ah ahí está GTR addicted cago en 10 tío no sé yo pensaba guiarle mejor al tío así normalmente bueno sabes que con el salto para atrás hay más porcentaje de meter triples también hay porcentaje de romperle los tobillos y mira este es el mismo me ha quitado el sakuragi bueno para eso está el dios cosino que es el fruto amo sí eh si mejor este sakuragi a ver que tal Mitsui mira me ha quitado el Mitsui pero no pasa nada dios que mal tío hay cancha a ver con Shota que a ver si puedo molestar también los tiritos de media de de sakuragi alguno que esté por ahí rondando que mal tío me ha taponado tres tío que mal bueno las tres que ha hecho entradas el tío este y los que me han taponado a mí pues imagínate y aún así nos hemos quedado a un punto eso estaba ganado si pillan calvo también te quitan al normal sí sí son el mismo personaje ahora ya lo sabemos acá alguien mete dos puntos por partido en la última cada pivot es diferente timing distinto hay donde estengo estoy leyendo lo de antes porque hay que pillar al normal está claro se supone que el normal es mejor en no sabes si es bueno con Mitsui pues no sé mira los tiritos ahí va a ser un poco difícil porque Jun no es rápido un bloquito ahí habría molado bueno fallo de más de hostia hace la del kukuda vamos a atacar si me hubiera hecho un bloqueo ahí abierto in vamos ataca buena a ver que distribuya me alejo de ahí no me llegan dentro tira tira ya verás que bien te va joder ahí es que no puedo ayudar por mucho que vaya uy que rebote hostia pues era buena la voy a dejar si sabías a tirar te había salido de mi pantalla yo ya no sabía es que no llego tío se pone el lado contrario al Mitsui ay no está aquí este bueno ahí va bueno ahí dominante ahí sí que habría llegado el tiro en el viaje no lo he hecho bien el calvoragui el calvoragui cuidado está un fallo un tiro uy que rotito abierto y la fallo pero lo habíamos hecho bien con rotura tirito dentro no hostia vamos está pillando rebotes lo bueno que al Mitsui lo eliminamos de la ecuación bien punteado sí señor ay la pilla la pilla me llegué mal que lo ha tirado tío porque yo no llego ahí ni para dios joder que pena eh venga que mala suerte ay ay el Mitsui el Mitsui el Mitsui no por favor tío se ha fallado lo que no está escrito ay si la hubiera pasado se ha curado y si tu win sí sí hostia pero las que he fallado oh que buena tampoco la meto te juro que con las runas que tengo y todo es que debería entrar joder tío que me da miedo el pillaguien bueno al final hemos encontrado tiro nos ponemos por delante al final hemos buscado a ver si me toca hostia molaría eh lo que pasa es que ahí me parece que es más de pago ahora mismo no llego es que no llego tío uff me da miedo bien 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 buen tiro muy buena rince muy muy buena venga no tengo que dejar a misui ni un momento tío si es que ha sido un fallo porque como he jugado un triple en el medio entre que ay que buena ay no la pillo no la pillo tío mira se ha curado ahí eh tío le metiste 20 pavos para sacarlo es que si hace falta 300 pavos para que tirito puede ir puede ir hay rebote hay rebote me da miedo me da miedo el Miyagi tío bueno bien 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 bueno veremos a ver no sé si se la jugarán con bloqueos y le entra y le entra sin sin me voy siquiera que hacemos tío aguantamos y nos la jugamos es que hostia me da miedo el Miyagi con los pases igual lo he hecho muy pronto vamos no lo he hecho muy pronto va a ser meter hostia que te ha parecido esa es el final va a ser meter lo logramos me estaba cubriendo bien si la verdad que lo yo me da miedo que nos robaran el balón pero jodo ha jugado muy bien pero al final no sé si lo he hecho demasiado pronto pero no oye click 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 no ha sido fácil pero ese triple que ha metido en grave sin Mvp como te has quedado yo fallo abiertos pero este la mete así como te has quedado a ver reto de los 20.000 tiros ah pero esto es ha curado y calvo ya ves el hombre y va bendecido por la gloria de Dios ya está estas son todas las misiones que hay diarias en el viento pues vayan ahí está partido parece que está encontrando mejor ahora vamos a ver mira sakuragi calvo sakuragi 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 eso es eso es vamos a ver a sakuragi calvo hombre claro que sí que así me lo quita hace que me defienda let's go también un sakuragi con la ola hasegawa uh vamos defensa y a muerte ¿cuál escogeríais tío? porque al final la camiseta más la amarilla y la roja bueno la roja está bueno me gusta el color rojo saltamos a la vista igual el amarillo pasa más desapercibido y así te puedes cabullir más mejor para un triple ¿cómo van las partidas? la amarilla ¿no? pues las partidas van guay tío la verdad que a ver hemos perdido algún partidillo por alguna cosa rara pero pero bueno son entretenidas la verdad están jugando bien mira tenemos aquí un uepusa top 1 de europa let's go la amarilla te gusta más o que urumaito tú que eres el rey de las skins oye yo creo que le voy a meter 400 euros al sakuragi me ha gustado el personaje sakura y calvo contra yun veremos que pasa a ver mira lo que pusa uy mira vea juntada hostia el regote yo no sé siempre que me ha tocado nada está el oh y lo he conseguido lo he conseguido pero no mira el tirito y la falla también iba a decir que siempre que le he visto meten meten muy bien en la mente o sea mete muy bien coge muy buenos rebotes joder con jasegauba va a estar chungo eh la cosa no si te quejas ¿por qué? porque me ha hecho un robo normal estamos defendiendo bien nos hemos jugado cosas buenas y se queja atención eh no le han dado ni frase nueva ni nada más punteada no puede ser la mete también vale quejate se queja bueno se queja igual se queja vale vale no me llega si me llega uff había que tirar si es que si no la he meto se va a quejar si se queja ya de normal jasegauba es el uy mira mira la ha fallado lo que ya rebote nos quejamos nosotros ahora triple si al igual mete es un triple colega hombre hombre dice pero tenga un problema o que hola pues entraba va a hacer el troll ¿no? punteada dentro pasa más pero ¿pero qué pasa? ¿se va a quejar todo el rato que con todo lo que pase? ¿este es tonto o qué? ¿nos están tocando ahora los engendros? mira que bien quiere que se la pasemos a él porque es el jugón de la muerte mira te la pasamos a ver que haces si se la quiere jugar todo a él punteada venga ese rebotito tanto que te queja es que el Wekusa me raya porque está en medio de todas las jugadas hostia puta he usado la definitiva ahí punteada por lo menos venga ese rebote joder el Wekusa macho buena eh y se queja y se queja atención no quieres que te pasemos ahí tienes el valor a jugarte la grave sí señor punteada da igual tenemos chungo eh aquí con con Wekusa ahí tienes bien tío abierto y la fallo y la fallo let's go mira la fallo abierto eh que te parece y que eso es buen cambio salto para atrás bien punteada ese rebotito no no sé si va a hacer un mate bien punteadísima hostia la pilló otra vez el Jun tío punteadísima venga ese rebote por favor tío así como que puto Wekusa eh tío es que no nos dejan jugar tranquilos otra vez otra vez dispara y punto dice ahí tiene pum dispara y punto estamos a 3 si defendemos uno dispara y punto dice si con los rebotes que estás pillando colega nos das una confianza para hacer dispara y punto super bestia ves con esos rebotes dispara y punto habría que decirle coge rebote y punto tío fallo con el MVP atención ahí está let's go un Hasegawa nos gana ahí está no pero que hace tío gana da igual pues nada ay dios mío F total y absoluta macho Wekusa ese Wekusa top 1 nos ha robado absolutamente todos los balones Hasegawa ha sido el anotador de la puta vida todo punteado y el Sakuragi quejándose todo el rato tío una actitud negativa se va a comer pero super bestia joder tío vaya partidos nos están saliendo Renzi con los compañeros y todo yo no sé bueno da igual ay dios el Wekusa nos ha coartado total no podíamos hacer ni pases ni nada verdad Renzi ha sido super bruh bruh ojo macho que tóxico el hombre pero aparte el Wekusa ha sido no te deja jugar tranquilo es que no bueno KD tú llevabas a Wekusa también que es divertido llevar hay hidratación vamos ahí gracias neodrag lo necesito lo necesito muchas gracias hidratación a ver es el top 1 Wekusa eso sí que es verdad que nos ha jodido bastante y aún así hemos estado para empatar lo que pasa es que ha robado ya molaría que se cogiera un pico es la hostia cuando sale incluso gracias por asegurar Shiozaki se venía Shiozaki ay dios mío se me da bastante mal pero no se te da mal yo te vi el otro día en el stream y robaste varios balones parece que el tiro de media también lo puede hacer bien no tan bien como otros la entradita puede romper el ritmo en un momento determinado depende del equipo claro si tienes ahí un super anotador y un super pivot Wekusa es el complemento perfecto hombre sobre todo un Wekusa top 1 que estará super acostumbrado a manejar ese Wekusa no se ha pillado pero bien claro contra mi Wekusa es grande claro eh los enamorados lo de la amistad esta sirve de algo alguien sabe que claro es jodido porque nos coartan el juego en equipo así es que aquí ya bueno parece que si que aquí lo tengo yo así que vuélvete loco y si no pues sabes lo que haré buena muy buen tiro rinzi buenas tardes Jotako ¿cómo estás? yo te cubro este lado uy bueno ahí tenía que llegar perdón tenía que llegar venga va ah no pues si pensaba yo que tenía joder me he llegado aquí ay no me ha dejado tirarme bueno misu ah es que hacen el cambio hacen el switch pues en el switch les pillaremos les he venido buen tiro me ha pasado aquí a mi compañero y buen amigo rinzi ahí está sí señor juego en equipo let's go a ver si puedo cubrir a los dos tanto él mira apuntada buen rebote me vienen me vienen hasta hasta vamos hasta el apuntador me viene ese rebote es nuestro mira yo te alejo al shot aquí por lo menos te alejo al shot aquí en la medida de lo posible buen tiro triplazo de rinzi let's go ay que bueno ese rebote es nuestro ya verás ¿ves? lo sabía míralo míralo ha colado una entradita ahí de repente lo mal que aprovecha la gente es alguna mía ahí tenía que estar yo la segunda tío es que estoy preocupado del tiro de media de sakuragi me rayo muy buena uy que buena esa es esa es además hay rebote o sea que da igual ahí estás y otra y otra vez hay rebote claro tienes un PJ con la habilidad de Naito a ver que dice hostia te tengo que cubrir bien llegado hostia el rebotito no ay la segunda que tapó un buenísimo no te pone vaya es que para una vez que no tenía el Shizaki digo voy a volverme loco buen tiro hostia está pillando buenos rebotes está pillando buenos rebotes el juego no está mal pero no llego a agarrar un rebote ¿algún consejo? a ver ¿podéis darle algún consejo? que... ay que buena no la pillas tú la velocidad es que claro cada personaje tiene su su forma de rebotear ¿sabes? ay no he podido no me han dejado buena ay un árbol tío me ha llegado mierda tío mala mía joder parecía que no llegaban buena bien intercedido joder ahí están a dos que pena macho me llega no no me llega vamos pero es bueno por lo menos en defensa se le ve muy atento en las ayudas y todo mira tengo justo en mi bebé ahora fallo con mvp uy que bueno rebote uy que buena que buena encima hay rebote let's go muy buena yo te cubro este lado punteado vamos uy que bonito es eso que bonita es esa definitiva pero no dice frase ni nada tío me decepciono un poco no me llega no me llega se ha echado muy para atrás el auto buen pase joder tío soy corte o que porro rotulita me da igual está el otro pero eh me ha salido no me ha salido grave grave bueno me da igual estamos a tres podemos aguantar no estamos en trío que pasas cortibra hay rebote no hay ni dios ahí para coger el rebote ya está y tirito para terminar ahí de reinti let's go fíjate al tirar de poca distancia los rebotes son poco altos ah vale gracias por ayudar eh caer si el circulo es donde va a caer la bola y bueno ya te lo están diciendo pero sobre todo es ponerte donde está el circulico y saltar una vez que rebotan el aro la gente que tiene más alto puede saltar antes y los que tienen menos alto un poco después y cerrar el rebote con el botón de defensa cerrar el rebote menos con sakuragi que sakuragi va con el turbo ahí a tope a por el rebote firmes a ver los partidillos estos días definitivos son son durillos eh reinti la gente que ha subido tiene calidad aviso a ver que dice hemos verificado que ha infringido actitud egoísta la polis la polis no pero en este caso pelón tóxico cien por cien oh jaco jaco gracias por el host mucha gracia hosteándome no thank you dice y quiere que pillemos no thanks bueno con un hasegawa con un nobunaga esto va a estar muy guapo chaval ya verás fiesta de tapones let's go la esquina amarilla esquina amarilla me la ha pedido el rey de las skins es burumaito tengo que satisfacer sus necesidades visuales la peña se queja mucho cuando no pilla a veces cuando ellos no han probado siquiera eh bueno a ver aquí todos son experimentados pero si vas a cogerte pivot aunque sea hanagata siempre es mejor asegurar pivot antes que tirador para que no se cojan un defensor para contrarrestarlo es un poco sentido común de todas formas se han cogido hasegawa muy pronto eh macho hasegawa me tapona desde cuenca es increíble da miedo venga va este primer tiro joder ha tardado 8 años tío nada me tapona es que pasa más dice pero si acabamos de empezar y se ha comido el salto buena mira pasa más ahí está lo voy a pasar mal en este partido vamos a pasarle más al amigo bien pasa más dile pasa más muy buena bueno pasa más dile pasa más yo es que no soy yo no puedo o sea pasa más dice ahí está eres tú me había asustado me había asustado pensaba que era esto va a ser troll total de partido venga bloqueame joder tío no voy a poder no voy a poder nada igual me lleva buena es que esto es la muerte tío la muerte de los tapones va a ser esto muerte por tapones conocéis lo de muerte por chocolate pues así punteado ese rebote bueno el rebote es nuestro no me tapono pues nada rendirse le da vamos tenía Hasegawa lejos y digo va esta es la mía si es que aquí van a estar todos taponando mira me vienen los dos además los taponadores de la vida pues nada ni un pase podemos hacer ahí pues genial buena mira nuestra pase excelente venga va haz algo con tu vida un tiro punteado así pues bueno bien vale ha entrado ay dios el jaggery es muy bueno también me vienen los dos me vienen es que no puedo tío sabes lo que haré tirar de golpe tío contra esta peña tan rápida en cuanto tenga un hueco voy a tirar de golpe a ver si les pillo desprevenidos es lo único que vale pues si está vencido lo miramos vale punteada venga se rebotito se rebote por favor con dos pibos no puede ser punteadísima venga se rebotito like buena como defienden antes de que se den cuenta sabes es la única manera que tengo de que no me taponen punteada está bien los bloques son buenos bueno ha entrado una estamos en pates dentro de lo que cabe pero esto es la fiesta de los tapones macho esto del Hasegawa es una putada de personaje sinceramente ahí han hecho bien el switch no me llega no me llega bueno no nos rendimos nada eso es eso es vamos hostia que difícil el partido en verdad no se si va a hacer un tiro de media o que hace el mio no me quiero su puta madre bien se la han comido se la han comido y han gastado dos definitivas si señor venga oye por lo menos han gastado dos definitivas con el amago tío madre mía y podía haber entrado pero es que tenemos aquí a los defensores de la vida los taponadores de la hostia mate rápido 19 segundos que hacemos aquí que hacemos aquí tío porque a mi me tú tienes definitiva tendrás definitiva tú claro 10 9 uff cuidado que está está botando mucho 6 5 4 buena a ver si igual 3 segundos punteadísima ganamos partido dificilísimo se estaba rindiendo al principio lo habéis visto que se estaba rindiendo vamos y como habían gastado las definitivas conmigo no te han podido taponar era la skin con la skin bueno vaya partido eso es una tortura no los siguientes a tortura no los siguientes no los siguientes madre mía tío vaya partidito eh Renzi o sea son buenos eh los cabrones el Jaggerist Mizu ay los tímpanos lo siento tío bajé la música al 80 el 80% del 100 ha sido la skin eh Renzi no ha sido otra cosa oye un poquito difíciles los partidos no si ahí tenéis las traducciones oye gracias por ayudar eh KD también eh aquí estamos para lo que para lo que haga falta y lo del discord decís que no funciona eh ¿sabes lo que voy a hacer? eh aquí invitar a gente usa el botón copiar copio ah que si funciona ah vale 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 y que pasaba porque no porque decíais que no funcionaba antes perdone es que pensaba que que habíais dicho de que no iba el enlace bueno acabo de probar y entra perfecto pues no se que que es lo que puede pasar ahí bueno dentro del discord lo bueno que tienes es que puedes hacer las preguntas hay secciones de ayuda y tienes incluso una sección de guías que te salen algunos vídeos interesantes para aprender a taponar para saber cuánto cuesta cada personaje y cositas así no no te preocupes no no para eso estamos eh para ayudar lo que pasa es que yo creo que en el discord igual se siente más ¿sabes? como que se queda la información ahí grabada y la tiene bien bueno tenemos pivot sakuragi calvo maki que lo odio vamos pero da igual vamos aquí ay wow mira Renzi ahí se quiere pillar a Miyagi no 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 hablar todo lo que queráis eh que yo prefiero que se use el chat del stream para eso si es que aquí para ayudar a la gente tío si es que es lo que hay además jugadores gente que entra a jugar ahora que andarán perdidos porque hay 40.000 personajes para cogerse 40.000 actualizaciones y eventos has entrado al discord nice luego te doy la bienvenida que me gusta dar la bienvenida a cada uno que entra eh básicamente en todos los partidos un center para que tengan el control debajo del aro importantísimo que siempre haya un pivot eso es verdad shk will cr7 will del clan este es el drashmurf ¿no? de will con coxino que es un personaje muy asequible si queréis un tirador que cuesta poca pocas monedas y pocos recursos cogeros a coxino fue medios triples punteada grave bueno grave o no se que buen bloqueo en verdad me ha metido buen bloqueo el cabrón para empezar sin miramientos para que luego me tenga buena yo me alejo de aquí bien hoy me he comido el bloqueo ahí no pasa nada que ah la he hecho bien la he hecho bien perdón la he hecho bien la he hecho bien la he hecho bien con cuatro driblings y no se choca en ningún momento esto va a estar chungo bien uy 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 cuidado con el triple vale el tirito de media fíjate que pasa ahora tío es que es un personaje va a ser chungo esto porque este lo tiene buena o sea es uy no se si la pilla si la pilla hostia robo de maqui directo el remoto del sakuragi punteada no no está punteada pero si estaba yo ahí uy no el dribbling perdón el dribbling mala mía mala mía joder tío y me la mete en la cara tío me ha venido el maqui y me muevo que mal por dios santísimo es que viene el maqui también a ayudar tiro de media que no va el rebote se lo quita el sakuragi este bien llegado pero le dan apunteado vaya inicio más malo he hecho joder tío me alejo de él porque ese tirito si que va vamos por lo menos hemos metido dos puntos si eh cocino pero a ver se supone que a cocino le mejoras por la entrada no el tiro lo que pasa es que necesito con el bloqueo ese exacto necesito a alguien ahí que salte hostia puta tío se supone que tengo que atraer me tiene pilladísimo joder tío no quería pasársela a él joder su puta madre tío te la quería pasar a ti vaya vaya engendro no llego me ha bloqueado vaya partido que estoy haciendo y así bueno el will defiende bien cabrón pero venga va que un cocino me puede un hola pompeada uy buena como la he roto bueno por lo menos he soltado una sin que me la tapone con el maquino voy a hacer aquí un dribbling no me llega si me llega no no me llega pero da igual no meto una su puta madre tío ay, 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 como me la he jugado buen tiro no va pero hay un rebote buena como arregla el cocino también con la habilidad puta madre tío nada es que nada da igual perdón hostia puta tío no hemos podido soltar nada me están taponando en la nada más en la última quería hacer a mago bueno muy buena vaya partido me estoy cascando mucho muy buena es que no puedo tío tengo todo está ponándome encima tío punteada y la mete let's go joder tío no he metido ni un triple tampoco la meto ni uno dentro let's go 8-14 vaya mierda vaya mierda de partido hecho lo siento Reynzi me ha pillado el will y con el maki ahí destrozándome si no sé no he podido me ha pillado tal no podía hacer luego dribbling cerca del maki no podía espero que no me eran muy buenos lo han hecho súper bien aún así he sacado he sacado tres tiros punteadas va siendo nada me da igual yo voy a seguir con mi sui además tiene muchas opciones con mi sui avanzado va a estar mucho mejor con el MVP he ganado a gente buenísima con mi sui yo no me voy a echar para atrás por esto al contrario me sirve para mejorar lo único malo que me vale me da cosa por Reynzi no quiero bajarle pero vamos yo como único tirador con toda la gente ahí defendiéndome a saco y tal no, no, no yo mi sui forever lo siento pero es así lo siento pero es así que va a mi también me pasa no te rayes ya, ya pero bueno están duros los partidos estos días definitivos aquí está la gente la gente buena mira Jaggedist nos toca antes les hemos ganado y eran buenos Jaggedist y el mira también así que voy a hacer securas y asuda mayor que cobre mayor que misil pues no haban eso no es let's go venga va a ver si hay cancha no hay cancha a ver a este nivel la gente que está más definitivo son ahora mismo yo creo los mejores del juego ¿no? entonces es normal encontrarse gente gente buena vamos mira Will otra vez Lazy King Will te escribo por Discord ay no lo he visto me ha ganado la partida con el a ver general y luego ha metido punteadas también el cabrón pero no la ha hecho muy bien con las runales 300 no te podía dejar solo si la ha hecho muy bien Sakuragi triplista mayor que misil pues si también le he contestado venga vamos han jugado super bien y yo he jugado mal también he cometido he hecho varias decisiones que no los tiros que he sacado por lo menos por favor por favor ¿qué me estás contando tío? ¿qué me estás contento? hay un bloquito ahí ahora estamos dos tiradores ahora va a ser más difícil que ese rebotito con turbo no va a ser largo se la ha jugado ahí no estoy colocado para la segunda está bien buena bien jugado vamos a ver el win lo que está claro no sé venga va le pillamos la defensa es lo más difícil en verdad bueno depende del personaje del ataque también buen pase no sé Will ahora que está pensando igual está escribiendo algo así me parece raro porque con lo bien que ha jugado antes buena ahí sí a ver no pueden defender todas las cosas ¿sabes? si defienden el poste no pueden defender el triple si defienden un triple no pueden defender otro triple eso es tú ten paciencia todo eso con la práctica ya verás no hay pivo dentro let's go bueno oye mientras saque tiros y no me lo taponen esa es la clave del poder no sé uy detradita normal está jugando bien el Nobunaga a ver ya distribuye él qué pena se lo había comido sí sí señor ahí se lo ha hecho bien joder vamos hombre con la mierda de partido que me he hecho anteriormente bueno también era más difícil el emparejamiento pero bueno yo creo oh que bueno ese robo tío se supone que lo habían aumentado a ver voy a ir tirando si me está tirando muy lejos buena 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 perdón no haber tirado antes se han rendido ¿qué decíais de Mitsui? ¿no decíais que Mitsui era un engendro? ¿qué está pasando aquí? quiero que os retractéis en el chat no era tan malo no era tan malo Mitsui Extremo me paga 10 euros diarios por tutoriales en el chat sí además de verdad te lo tendría que pagar ahí por el el curro que te estás pegando ahí yo te quiero ayudar también Jotako pero justo estos partidos están siendo un poco difíciles y no me da para leer el chat ¿irás mejorando? pues claro Jun Extremo no me digas eso fácil Hitor ¿no ves que ahora ha sido un buen partido? déjame disfrutar del buen partido di algo bueno de Mitsui hombre algo bueno de Mitsui por favor es joda ya lo sé pues eso Jotako si has entrado ya en él Discord Jotako que ahí también te podemos ayudar guay si si tú juegas mucho vas a mejorar porque vas a ver qué es lo que hacen los demás cuándo te sale bien la defensa cuándo te sale bien cuándo coges más rebotes cuándo cuándo puedes taponar todo eso es práctica memoria física ¿sabes? luego llega un momento ya que te sabes de memoria cuándo saltar cuándo hacer esto cuándo hacer lo otro y te recomiendo que supongo te lo habrán dicho ya dedicarte a uno a un personaje que te guste que salte un poco mira Poguito y como mucho dos personajes pero no intentes jugar con un montón de personajes diferentes y tal tienes que acostumbrarte aquí otra vez hostia vas a nivel 8 bueno pues te queda mucho por jugar y tú piensa que los personajes tal y como los tienes a nivel 1 sin subir los talentos son una cosa pero luego cuando subes los talentos se juegan diferente por eso fíjate cuando juegues contra gente o si ves vídeos porque hay personajes que son súper chulos de manejar cuando están subidos tenemos a Poguito en el equipo cuidado bueno creo que este este va a ser mi último partido espero que se nos dé medio bien hostia peace ya que dice en contra Daiki venga el nivel de la peña el nivel está guapo tú seas agresivo Rince que aquí eso es especialízate en un personaje porque es la mejor manera sobre todo al empezar sabes que luego ya descubrirás cuál te gusta más tarde pero necesitas uno para pillarle el rollo al juego vamos mira la ha fallado hostia y pillé el rebote no bunaga me cago en 10 mala suerte tío tenemos que estar aquí ahí le he punteado vamos pero no bunaga un segundo rebote y no llegamos no va a fallar dos veces este bueno buena buen pase me ha llegado pero bueno ¿sabes lo que tendría que hacer? oh ahí no llegamos es agresivo ¿se tiraron triple o qué? hacen el cambio para que Maki para que Maki me pille y no pueda hacer triple me estoy intentando robar ahí vale si quieres intento lo que puedo intento lo que puedo míralo míralo ahí estás sí señor ese es claro que sí Rain por lo menos he tirado y se ha podido hacer algo porque este la está pidiendo no es agresivo no me llega me llega parecía que perdón perdón ahora no voy a hacer dribbling que está este oh la mierda esa del robo no joder no sé qué hacer aquí porque si no le puedo hacer a mago y le hago fade away venga ha metido la mano además si no no sé cómo no he metido esa te lo digo y la mete no sé cómo no he metido esa tío con nunca te rindas que hacen el cambio ya me joden venga ahí esa es claro que sí qué pena que no haya metido esa tío porque esa sí que ha sido punteada ligera encima había metido la mano justo en ese momento como para meter la mano las cintas de tirar es darle al botoncito como una primera vez flojo joder estoy intentando robar todo el rato nada me la he jugado mucho pero mira abierto y la fallo abierto y la fallo tío abierto y la fallo tío hostia puta buena mira lo que mejor no está funcionando la entradita tuya he fallado abierto después de de dos punteadas en serio eso va a ser clave buena ahí estás buena buena venga estamos a tres solo he fallado no has visto lo que he fallado tío centro let's go por fin un triple que me entra tío vamos 10 minutos vale pues tapa otro partido uy que buena que bueno ese robo tío antes de que hagan lo de casi la pillas ay que buen robo otra vez buenísimo ese tiro va ese no va uy que buena ese bloqueo que pena no hemos podido sacar tiro como han defendido esa tío yo me he intentado alejar ahí pero uy no la la has activado y no la ha podido hacer el cogollito este no ahora va a estar muy atento de las dentro let's go le he querido pillar desprevenido porque él piensa que voy a hacer un fade away todo el rato cogollito fade voy a clipear eso hostia puta tengo un vp pero ay buenísima esa si mete la mano tío es que no puedo hacer dribbling es que si no centro let's go venga vamos que no me rompa para el triple eso es la clave ay 12 segundos pero yo ahora no puedo hacer dribbling contra Maki Maki puede robar mucho mejor el balón este está metiendo todo el rato la mano para el 2 1 vale un pase más y sabes deshace devolverla rápido y ya tirada pero bueno nos iban a taponar si o si joder tío estamos todos apelatonados grave esa suya no me llega estoy en el lado vamos let's go bien me vienen aquí los dos con la metida de mano esa es esa es ay la ha metido la mano ha metido la mano dentro ha metido la mano vamos está obsesionado por robar ha metido la mano punteada venga ese rebotito oh no no llegamos venga aguantamos bueno en la medida de lo posible no sé hacemos esto es que es un poco bien eso es solo tiene que machacar ya está bueno es un poco punteada bueno hemos ganado un partido difícil un partido bueno de vuelta la celda dice perdón estaba todo concentrado es que no puedo ni jugadas dark como es eso ah si lo de aguantar el balón es duro jugar contra maqui es una pasada y estaban haciendo el cambio en algún momento bueno muy bien jugado tío oye ha sido durísimo cogollito muy buena también me han entrado los triples al principio no me entraban lo has visto he fallado hasta uno abierto con nunca te rindas pero luego luego ya he metido triples le pillo ahí al daiki alguna bueno ni un jim como se dijo al principio es verdad que el jim no ha tocado no sé si espera igual da para uno más pero macho estos partidos son tensión absoluta en estos rangos cuidado has visto tío he fallado tres triples y el tercero ha sido abierto estresa porque esta peña defiende súper bien y bueno es que es una presión luego me han empezado a entrar yo en cuanto he visto que metía la mano el maki y digo ahora 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 es el momento tío hostia puta bueno que pasa los que decíais que misui es una mierda que pasa hablas ahora o callas para siempre mira la diferencia la diferencia entre jim y misui es que se manejan diferentes son personajes diferentes obviamente el jim por ejemplo no hace dribbling así como misui tiene un movimiento de giro para desplazarse antes de poder tirar o decidir que hacer jim no jim hace un movimiento directo para tirar y tiene un movimiento doble un movimiento simple y luego la clave la diferencia máxima que hay es que jim tira mejor cuando está solo y puede tirar desde mucho más lejos y misui puede tirar punteado si te puntean y te defienden bien se supone que tiene más posibilidades de meterla lo que pasa es que eso depende del partido no digas eso misui no es una mierda tío bueno eso sí mira daiki nos ha tocado en el equipo jodo un hasegawa y la de dios yo no sé si voy aquí de macho de ello ser misui contra gente buena es jodido no lo siguiente contra un maki contra un hasegawa que te puede taponar la vida vamos usted le han quitado al maki ya y que dice jim que dolor shiozaki extremo mejor que misui extremo no digas eso vacilator te estás volviendo del lado oscuro me estás hundiendo en la miseria espérate a ver y esto que te pasa aquí la música que le pasa ah vale vale ahí pom ahí está sí otra diferencia es que mitsui es un personaje que te puedes comprar con monedas del juego que es gratis y jim es un personaje que te va a costar mucho más porque te cuesta diamantes y te cuesta la de dios entonces es más fácil conseguir misui vale jeje gana el calvicio y digo que misui es bueno bueno misui es mejor que jim bueno menos mal que hay gente que está apoyando hostia me ha tocado el mira como salta ¿has visto como salta? buena uy que mala suerte hostia a ver como entiendo yo esto bien venga no pasa nada vamos es importante ¿verdad? sobre todo cuando empiezas a jugar que hay personajes que cuestan pasta o te cuesta mucho tiempo conseguirlo subir como jim yo de hecho no tengo a jim todavía y fíjate que llevo jugando desde el inicio del juego uy mira puente da no llegan no llegan no llegan vamos ese rebote reiki menos mal buena si yo tengo todas las runes al máximo si si me vendría bien un jim de hecho me voy a pillar a jim porque lo necesito para la afinidad de misui ya sabéis que soy mi yamasu y jim los dos ¿sabes? y si me toca un maki me pillaré a jim que por lo menos puedo hacer cosas no mira dentro ¿veis? para esto sirve misui misui puede meterlas así y más con las runas que tengo yo me cago en 10 si no me taponan ese calvicie me la he jugado un poco ahí bien llegado y le entra let's go lo malo de jim y mi yamasu es que sus arcezas se compra con diamantes uy que buena se ha pillado esa la coges me están defendiendo muy de cerca ay no la ha pillado es una mierda cuando tienes defendiéndote a Hasegawa y a y a maki tío es que eso ya es como la puta mierda asquerosa de la puta vida grave ese potito no ay mierda mala mía mala mía mala mía bien eh bien ayuda sabíamos que iba a tirar buena no pilla el rebote que pena que pena eh el rebote ese bloqueo no ah no la ha pillado pero bien bien puesto el bloqueo no llega he fallado que pena muy buen rebote si señor no me llega no me llega vamos quiere ayudar tanto el maki que me está dejando demasiado hueco sabe es lo bueno de los fight the waves uy me ha roto pero bueno de dos va a tirar ¿no? este puede tirar en cualquier momento tío es que es un personaje que mete mucho punteador mira no me llegan no me llegan no me llegan ¿qué pasa con Mitsui? ¿qué estáis hablando ahí? me cago en 10 el último partido del stream sabía que iba a tirar va a tirarse de todas y Hanamichi es un pivot muy bueno para cogerse cuando bueno a ver no es que sea fácil de manejar porque no lo es pero creo que que es un personaje que que te aporta mucho mira tengo tiro de media vamos eh que pena he hecho tiro de media solo buena lesbo yo creo que Sakura es un pivot un pivot bueno para pillarse al principio tío porque tiene velocidad oigo es barato entre comillas de subir además te dan una skin no hace falta no sé como que puedes coger rebotes incluso aunque no estés bien colocado con el turbo venga tío y mete esa eh pero ahora uy ahora se han cambiado eh o sea esta la pillo pero mira la han taponado casi es mejor eso dentro let's go Mitsui for the win Mitsui for the win el mejor personaje del juego ahí os queda he hecho una mierda de partido contra Will antes contra el cosino pero estoy redimiéndome con estos partidos últimos creo le da igual que haya alguien delante el calvicie Mitsui mayor que Jin ahí lo tiene si me viene el Jun buena let's go Mitsui es muy bueno bueno Mitsui y Jin también para atraer la defensa cuando tienes un tirador que puede tirar así de bien desde atrás no he podido atrae mucho la defensa y puedes pasar a tus compañeros para porque a veces te vienen dos a defender cosas así no puedo hacer dribbling ahora me han cambiado uy ya se me ha ido voy a darme la jugada pero uy que buena esa es esa es con paciencia y moviendo el balón pasando los compañeros una cosa que sí que te recomiendo Jotako es que juegues en equipo porque así los compañeros también te pasará más el balón bueno que no nos haga triple este que no nos haga triple va a tirar está claro la mete vale que da en juego vamos Mitsui para changa amarillo mejor que changa rojo obstrucción no hace falta no hace falta obstrucción va a pasar la compañero ese tirito vamos victoria para terminar el stream bueno victoria no tres victorias seguidas ¿no? o dos tres creo que han sido tres buena calvicie buen partido me ha salido bien el partido esta base on fire ofensivo ahí tirando con el hasedago gran defensa de mi equipo sí let's go mira Kaede dice básicamente considero que Mitsui es mejor que Jin porque tiene mucha más resistencia a la interferencia a que te ponteen y le permite marcar más chips interferidos luego su ulti no es de un solo uso puede usar varias exacto provoca un estrés durante 30 segundos y hace que se concentren todos más en ti y puedes mover el balón soy un puto pesado no, no, no que va, que va se agradece toda la información bueno a comer chicos me tengo que ir hasta aquí hemos llegado oye Reincey muy buenos partidos hemos terminado en positivo vamos let's go como me gusta cuando entran los triples es algo que Kaede muchas gracias por tus tutoriales y tus ayudas y gracias a todos Brumaito todos los que habéis estado ahí mira me invita este nada me tengo que ir corriendo no me da tiempo ni a Ray ni a no Ray ni a su leche hasta aquí hemos llegado oh esos cheers buen provecho buen provecho con voz eh con voz muchísimas gracias tío con taco claro que sí nos vemos chicos ya pongo cámara completa y de aquí mañana más y mejor con con Gracias por ver el video.